Hoy presentamos Duelo en Devlin. Necesito dormir. ¡Oigan ustedes! ¡No podemos dormir con tanto ruido! Pues entonces, únete a la fiesta. Baila para nosotros, ciudadano. Lo lamento mucho, amable señor, pero le juro que yo no sé bailar. Pues ya es tiempo de que aprendas, amigo mío. Darius, por favor, que alguien haga algo. Ten mucho cuidado. Disculpen, caballeros, pero creo que ya deben irse. O Darius es muy valiente o es muy tonto. No, no, no importa, Darius. Te juro que me estoy divirtiendo mucho. ¿Lo ves, posadero? ¡Se está divirtiendo mucho! Tal vez tú quieras hacerle compañía. O no, por favor. Solo terminen de comer y váyanse y no se preocupen por pagar. Yo les invito el pastel. ¿Escucharon eso, amigos? Nos está invitando el pastel. Mejor nosotros se lo damos. Esa crema ya se bajó y está agria. Yo creo que lo mejor es batirla de nuevo. No. No. ¡Cristala, no! Deja en paz a mi padre. Oye, nena, yo creo que tú necesitas que te enseñen a respetar a tus mayores. ¡No iré! Por favor, Cristala, vuelve a tu habitación. ¡Vámonos, amigos! Ya nos hemos divertido bastante por hoy. Buenos días, Esproker. Hoy madrugaste mucho. Buenos días, Esproker. Hoy madrugaste mucho. Buenos días, Espritina. Quería terminar mi trineo a tiempo. Pero nunca nieve en los bosques susurrantes. Ah, ya lo sé. Pero anoche le pedí a Frosta. ¡Escuarda! ¡Ahí está, Frosta! Gracias de nuevo por darme alojamiento, Adora. Es un placer. Lástima que no puedas quedarte más tiempo. Podríamos... Frosta, no te vayas todavía. Recuerda tu promesa. Desde luego, Esproker. Dime dónde te gustaría. Por aquí. Ya lo tengo todo listo. ¿Promesa? ¿Qué promesa? En este lugar. Sí, aquí quedará muy bien. Todo lo que necesita es un poco de nieve. ¡Ah, gracias, Frosta! ¡Estoy ansiosa por probarlo! ¡Aquí voy! ¡Yupi! ¡Qué divertido! Adora, es fantástico. ¿Te gustaría intentarlo? Quizá luego, después del desayuno. Bien. Será mejor que regrese el castillo helado. Hasta pronto, Adora. Que tengas buen viaje, Frosta. ¡Buenos días a todos! ¿Ya está el desayuno? ¡Ah! ¡Buenos días, Sprach! El desayuno ya casi está. ¡Ah! ¡Vamos a ver! ¡Qué memoria! ¿Cuál es un buen hechizo para el desayuno? ¡Ah! ¡Ya sé! ¡Rula, rula, bula, prestos! ¡Hazme un desayuno de grandes huevos frescos! ¡Oh! ¡Cielos! Creo que no resultó. ¡Oh! ¡Sí! ¡Sí resultó! ¡Ay! ¡Buenos días! ¡Oh! ¡Buenos días! Veo que el desayuno ya está listo. No es la primera vez que te veo con la cara tan sucia. No te burles de mí, Cole. Tengo todo el derecho a burlarme. Soy el único que logró mantener la cara limpia. ¿Qué ocurre aquí? ¡Madame! ¡Está haciendo uno de sus desayunos mágicos! ¡Aunque todavía tengo hambre! ¡Ah! ¡Ya lo tengo! ¡Bula do cook! ¡Zula de dunque! ¿Qué tal si haces un grande y caliente panqué? ¡Oh! ¡Madame! ¡Lo hizo otra vez! ¡Oh! ¡Ranas saltonas! Muchos panques chicos habrían salido mojados. Digo, mejores. ¡Corre a desayunarse! ¡Esta gigante se nos cae encima! ¡Oh! ¡Mmm! ¡Está delicioso! ¡Pero olvidó ponerle miel! Swift Queen, ¿listo para tu vuelo matutino? ¡Claro que sí! ¿Vamos a algún sitio en especial? No, solo a mover las alas. ¡Qué graciosa! Y ahora usaré la espada mágica. ¡Por el poder de Grayskull! ¡Yo soy Shira! ¡Con elector de Grayskull! ¡Yo soy Shira! ¡Vuela, Subwin! ¡Vamos! Creo que el camino a Luna Brillante está del otro lado de este campo. Al menos espero que esté. El Capitán Catra quiere que de inmediato limpie en este campo. ¡Prepara la cosechadora! Todo listo. ¡Arráncala! Hay una posada junto al camino. Vamos a comer algo. ¿No vamos a vigilar la cosechadora? ¿Para qué? Está programada para hacer su tarea. ¡Vámonos! ¡Ah! ¿Pero qué será esa cosa? ¡Ay, qué hermoso día para volar! ¡Chira, mira! ¡Allá abajo! Es la cosechadora de los ordianos. ¡No! ¡No! ¡Va directo hacia esa pequeña! ¡Baja, Subwin! ¡Baja! ¡Ah! ¡Ah! ¡No! ¡Ah! 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 ¡Auxilio! ¡Auxilio! Pronto, niña, monta en mí. Este montón de chatarra No sabe cuándo detenerse ¡Caracoles! ¿Quién es ella? Es Shira, la princesa del poder Buen trabajo, Sweet Queen Hola pequeña, mi nombre es Shira Yo, yo, yo soy Cristala ¿Cómo te sientes? Muy bien, gracias a usted ¿Por qué no me dices lo que hacías aquí tan sola? Trataba de llegar a Luna Brillante para buscar a los rebeldes Necesito su ayuda Te propongo esto ¿Por qué no volamos allá en Sweet Queen? Si no te da miedo, claro ¿Podemos? ¿En serio? Por supuesto Sujétate bien Aquí vamos ¡Arriba, Sweet Queen! ¡Viva! ¡Estoy volando! ¡Viva! 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 Y esos malvados ordianos nunca dejan de molestar a la gente de la aldea Por eso necesito su ayuda ¡Ayudaremos! ¿No es así? Desde luego ¡Claro! ¡Haremos picadillo a esos horrendos ordianos! Un momento Si nuestra rebelión va a crecer y a tener éxito Las aldeas como la de Cristala tendrán que aprender a defenderse de los ordianos ellas solas Pero están muy asustados para hacer algo ¿Estás diciendo que no vamos a ayudar a la aldea de Cristala? Nosotros no Pero yo sí Y espero poder convencerlos de que se ayuden ellos Que no tengan miedo Cuando Bow y los otros regresen Díganles lo que pasa Ven, Cristala Te llevaré a casa Pero... No logro entenderlo Oh, confía en Shira, cariño Ella sabe lo que hace Está bien No te preocupes, Cristala Tu pueblo recibirá la ayuda que necesita ¡Vuela, Swift Wind! ¡Shira! ¿Por qué un hermoso lugar como éste tiene que ser gobernado por gente malvada como los ordianos? Bueno, a veces las cosas son así Pero si todos trabajamos juntos, podemos cambiarlas ¡Shira! ¡Cristala! 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 ¿Dónde estás? ¿A dónde crees que vas? ¿Tienes un pase para salir de la aldea? No, señor Pero estoy buscando a mi hija No la encontramos Yo te conozco Eres el posadero ¡Ah, sí! La niña desagradable de anoche Algún día será una maravillosa orquilla ¿Pero qué está diciendo? ¡Mi hija nunca asqueroso! ¡No puedo moverme! ¡Ahí está Devlan! ¿Pero qué es eso que brilla tan extraño? ¡Vayamos a averiguar! ¡Dirígete al bosque, Swift Wind! ¡Sujétense! ¡Los aterrizajes entre los árboles siempre son difíciles! ¡Buen aterrizaje! ¡Quédate aquí! ¡Volveremos pronto! ¡Espero! ¡Llámame si me necesitas! ¡Mira! ¡Alguien fue congelado! ¡Pero si es mi padre! ¡Déjame ir! ¡Suélteme! ¡Tengo que ayudarle! ¡No puedes, Cristala! ¡Si tu mano toca ese hielo, podrías congelarte! ¡Quédate aquí! ¡Y... ¡Ah! ¡Gracias! ¡Me siento tan... ¡Tan débil! ¡Pronto se sentirá mejor! ¡Papá! ¡Cristala! ¡Estás bien! ¡Gracias al cielo! ¡Estaba tan preocupado! ¡Y gracias a usted! ¡No tiene que agradecerme nada! ¡Venga! ¡Le ayudaremos a caminar! ¡Fueron muy sensatos al cópera! ¡La orden para el día de hoy es muy simple! ¡Van a volver a sus casas! ¡Y traerán todas sus posesiones más valiosas al centro de la plaza! ¡Nosotros volveremos a recogerlas más tarde! ¡No! ¡Silencio! ¡O reduciremos su aldea a escombros! ¡Así! ¡Les sugiero que vayan a trabajar! ¿Pero qué vamos a hacer? Debemos hacer lo que dicen. ¡Aguarden! ¡Cristala! ¡Darius! ¡Gracias a Dios! ¿Quién es esta forastera? ¡Ella es mi amiga Shira! ¡De la gran rebelión! ¡Cristala! ¿Cómo pudiste traerla aquí? Los ordianos nos harán sus esclavos si descubren que tenemos a una rebelde aquí. Pues si no se han dado cuenta, me parece que ya son esclavos. Mientras sigan temiendo a los ordianos, nunca serán libres. Shira ha venido a ayudarnos a enfrentarnos a los ordianos para que nunca vuelvan a molestarnos. Lo lamento, Shira. No podemos detener a los ordianos. No somos soldados. Yo los dirigiré. Después de esta batalla, les prometo que la rebelión los protegerá. Esto no servirá de nada. Aun cuando venciéramos a los ordianos hoy, habría otros mañana. Y ustedes estarán listos a rechazarlos también. Se los prometo. Shira tiene razón. Podemos vencerlos y todos los ciudadanos de la aldea nos unimos. Es inútil. No podemos con esos bravucones. Solo están atemorizados. Sí, lo estamos. Pero creo que así tendremos que vivir. Shira, al menos cuentas conmigo. Gracias. Pero no. Por favor, entra a tu casa y descansa. Tu esposa e hija irán contigo. Yo quiero quedarme contigo. ¿Puedo ayudar? No. Yo debo hacerlo sola para probar a los demás que los ordianos pueden ser vencidos. Mara, ¿es su turno? Es su turno desde hace 20 minutos. Oh, santo cielo. Me parece que olvidé cómo jugar. Entonces, ¿cómo es que nos ha ganado cuatro veces equidad? Hola a todos. ¿Dónde está Adora? Ah, fue alguna parte. Ya saben cómo le gusta pasear a esa chica. Así que ha sido un día muy tranquilo, ¿eh? Sí. Es decir, no. Shira fue a ayudar a una niñita en un pueblo. Era algo acerca de esos ordianos. ¿Y cómo se llama el pueblo? A ver... Nalded. O era Latne. O tal vez... Vendal. Por favor, madame. Piense. Ah, chispas. Lo olvidé. Déjame ver. Ah, sí. Creo que era... Tevlan. Tevlan, madame. Fue lo que dije. Tevlan. Podría necesitarnos. Vamos. Me asombra lo fácil que es. Aprovecharse de la gente que tiene miedo. Ja, 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 ja. ¿Qué pasa? ¿Acaso Hortak no te pagá bastante? ¡Sira! Ni siquiera tú tienes el poder suficiente para luchar contra todos nosotros y nuestras armas. Ja, 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 ja. ¿Qué te hace creer que estoy sola? Ja, 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 ja. No son capaces de mover un solo dedo para ayudarte. ¡Estás sola! Entonces es un reto aún mayor. Y yo adoro los retos. ¡Atrápenla! Quiero ver cómo conduce sin tu ma... ¡Arby, Ersk, Londres y Trasenia! Está poniendo en el peor de los ridículos a esos sordianos. ¡Es maravillosa! ¡Sí, lo es! Es mucho mejor que cualquiera de nosotros. Deberíamos estar avergonzados. Está peleando nuestra batalla. Tal vez nadie más vaya a ayudar a Shira, pero yo sí. ¡Shira! ¡Cuidado, detrás de ti! ¡No! ¡Shira! Ya es nuestra. Vayan por ella. No podemos dejar que ella luche por nosotros. Y tampoco podemos vivir en el temor para siempre. Yo voy a ayudarla. ¿Quién está conmigo? ¡Yo! ¡Han! 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 Están huyendo. ¡Shira! ¿Te encuentras bien? Así es. Gracias a ustedes. ¡Vamos! ¡Vamos! Shira, nos devolviste la confianza en nosotros mismos. No, ustedes lo recuperaron. Estuvieron sensacionales. Shira, me alegra encontrarte. ¿Dónde están? ¿Quiénes? Los urdeanos. Anda, estamos listos para pelear. Y también nosotros, ahora. No entiendo nada. Tampoco entendíamos, pero ahora sí. Cuando la gente buena se une. Se pueden hacer milagros. ¡Sí! ¡Hola! 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 ¿Qué tal? ¿Pudieron encontrarme hoy? Si no, probemos otra vez. ¡Aquí estoy! En la aventura de hoy, Dillano actuó como un bravucón. Él es una persona que trata de que las demás le tengan miedo. No es agradable que te moleste un bravucón. Si alguien te molesta, no tengas miedo. Díselo a tus papás o a una persona mayor. ¡Adiós! ¡Nos vemos la próxima! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!